Siempre me complican los nombres, es WL1, H6, chicos, parece el abecedario de los productos, ¿verdad? Apasionados y apasionadas de la música, sean bienvenidos a un video más. Hoy en un formato de repente innovador, ¿verdad? Pero ya lo había hecho hace mucho tiempo cuando arrancaba en este canal, así que quiero mostrarles qué tengo en mi mochila a estas alturas del año, ¿verdad? Así que quiero que me acompañes, pero antes me voy a preparar un café porque, les cuento, pero aún no desayuné, esto es acá, esto es así, la vía desordenada y la gente escribiendo abajo, músicos, así son, no mentira. Bueno, les contaba un poquitito entonces, ¿por qué quería hacer el review de la mochila? Porque básicamente en la mochila tengo todo lo que uso para crear videos, ideas y demás y tienen que verlo conmigo, así que me van a aguantar acá un ratito. Necesitamos agua caliente, ¡agua caliente! El sistema de bloqueo que tienen estas cosas usadas, yo no sé cómo lo diseñaron, pero tenés que presionar por 45 minutos para que solamente se active el calentador, es como que todo este segmento, estoy metiendo un montón de chivo acá gratis por hacer grabar las marcas, no me da nadie ninguno, pero bueno, así que esto es totalmente cierto, ¿verdad? Un ratito, va quedando ahí interesante, ah, lindo. Por más que son descafeinados, me mantienen la esperanza de que sea un café, el café es una adicción, ¿vieron cuando el alcohólico habla de la recuperación? Bueno, yo soy ese con el café, así que tengan eso en cuenta. Le ponemos leche, señores, miren, ¿la leche de qué? Leche de almendras, ya sé, viene más que ir en los comentarios. ¿Dónde están las tazas? ¿Las tazas? ¿Dónde se me metieron? Acá hay un montón de tazas. Esta es de sol y yo necesito esto. Se estarán preguntando, bueno, Marce, todo bien, pero ¿qué hay para comer? ¿Qué vas a morder, verdad? Y, obviamente, las rapiditas, papá. Cuando no sabes qué hacer, está la rapidita. La rapidita está para salvar al mundo. Yo creo que cualquier catástrofe, invasión a extraterrestre, le tiran una rapidita y se acaba. Además de tomar el café, de repente desayunar con sol, ¿verdad? Es también revisar los mensajes de los alumnos de las clases de canto, de repente, que me van mandando. Justo estamos trabajando ahora, por ejemplo, con Samu. Samu, si estás viendo este video, entonces, generalmente a la mañana es cuando reviso los mensajes y veo lo que me mandan, ¿verdad? Y voy anotando también, de repente, las cuestiones. En este caso, él me mandó, a ver, me mandó unos videos. Ahí está, cantando. Así que, Samu, este es un momento de papá. Estamos trabajando con él por repertorios. Entonces, lo que yo voy haciendo es, escuchando y, de repente, también tomando notas de las cosas que noto en que tengo que ayudarle, ¿verdad? Entonces, voy haciendo eso. Generalmente lo hago en la mañana. Para mí, la mejor parte del día para hacerlo, ¿verdad? Porque es donde tengo esa claridad, de repente, también para decir, bueno, vamos a ir trabajando más la afilación de la canción, la colocación del tema y todo eso. Bueno, después de todo eso, miren quién regresó. Miren quién regresó. Miren quién regresó. Bueno, a lo que venimos. De lo que estábamos hablando. Les tengo que mostrar qué hay en esta mochila. Esta mochila que la conseguimos hace poquito. Justamente, voy a aprovechar que está solo por ahí para contar la historia. ¿De dónde la compramos? Denny Sale. Denny Sale la compramos. Entonces, vamos a abrirla. Vamos a ver qué hay adentro. Es una mochila de Case Logic. Tienen que saber, es una marca bastante conocida por hacer justamente también todo lo que es la parte de cases para cámara y todo eso. Vamos a la parte que se puede ver. La parte que se puede encontrar, ¿verdad? A mano. Esto tiene muchísimos compartimentos. Es algo que me encantó de la mochila, básicamente. La puedes abrir desde varias partes y tienes varios accesos al contenido. Vamos por la parte de arriba. Vamos a empezar por acá. ¿Qué hay ahora? Sol me va a ayudar de repente también a enfocar. El termo de Sol también está incrustado acá hoy. En primer lugar, en la parte de adelante. Esto es agua. Así que ahí se lo lleva para que vean que puede poner también ahí. En la parte frontal, acá. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, vamos a ir abriendo. Esto es un... Ya saben ustedes, es un USB hub. Así que esto nos puede faltar si utilizan de repente iPads, laptops. Yo también uso mucho la laptop justamente de Sol, que siempre les robo que es esta, que está acá. Y utiliza USB-C. Pueden ver que tiene USB-C. Entonces, un buen hub. En este caso es Satechi. Es uno de los mejorcitos que conseguí acá. Bueno, recomendado. Tienen que tenerlo, ¿verdad? Justamente, acá tengo otro accesorio de Satechi, que es USB-C. Pero HDMI a USB-C, ¿verdad? Esto lo uso de repente para poner el iPad por HDMI a alguna tarjeta y todo eso. Entonces, seguimos mirando qué hay acá. Tenemos el protector de la lluvia para la mochila. Esto es muy importante si llueve. Le ponemos entonces para salvar la situación y para que no se nos mojen las cuestiones electrónicas. En la parte frontal también, acá, tengo esta pequeña libretita de notas. Esto es algo que se lo robé a Tim Ferriss, el de tener una cosita para notas. Tengo justamente acá algunas secciones, voy anotando ideas, cuestiones de productividad, de repente, cosas que nacen para el canal y así, ¿verdad? Lo hago más en notas, pero a veces me gusta tenerlo en físico, ¿verdad? En físico es como que tenés ese tacto, ese contacto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá enfrente? Finalmente, tengo filtros ND para la cámara. Esto lo utilizo con la 80D, la Canon, que es otra cámara también que utilizo. Ahora mismo estoy utilizando la Sony ZV-1. Les voy a contar que la Sony ZV-1 también va acá adentro. Así que le voy a poner una imagen acá. La Sony también va en esta parte, ¿verdad? Entonces, se está filmando con eso ahora. Bueno, en este otro costado, vamos en este otro costado, a ver qué sucede. Vamos a bajar un poquitito. A ver, acá tenemos... Ah, un micrófono. Este es el Beta 87A. Este lo tengo siempre acá porque de repente lo uso en la grabación de las peñas o de repente hay alguna situación en particular donde me digo, bueno, necesito utilizar. Y digo, quiero el color del Shure 87, ¿verdad? No lo tengo en su estuche, lo tengo así nada más acá. Con la pipeta, porque la pipeta es extraña, ¿verdad? Para este modelo en particular, al menos, ya saben ustedes. Es como que tienen que poner la pipeta ahí y ahí encaja. Por eso es muy particular la forma. Bueno, ahora vamos a la parte de atrás. En primer lugar, vamos a ir accesando. Vamos a quitar este primero que tengo acá. Tenemos un pedal. En este caso es The Boss. ¿Conocen este pedal? Es el Super Octave OC3. Nunca me acuerdo el nombre porque yo le digo Octavador y punto, ¿verdad? Este pedal, tengo que hacer una prueba en este canal. Pero es mi secret weapon, o sea, mi arma secreta, de repente, para los shows en Viora. Cuando quiero que la banda, o sea, que el formato que estamos tocando suene grande y no hay bajista, esto juega un rol fundamental. No les voy a contar tanto porque quiero hacerlo en otro video. Pero bueno, es un pedal de aquellos que siempre digo que suerte que lo compré. Tengo a la H6, está grabada ahorita, que es una joya. Es de Zoom, la Zoom H6. Es un multitrack recorder, seis canales, la posibilidad de poner también cuatro combos y extender acá también con micrófonos, conexiones y demás. Bueno, vamos siguiendo. Acá tenemos este pedal, que es el Shure Wireless. Este es para guitarra, chicos. Es para hacer inalámbrica la guitarra en formato de pedal, ¿verdad? Tiene también por ahí su transmisor, que ya lo vamos a encontrar en breve en la mochila seguramente, ¿verdad? Tenemos un filtro de viento para el micrófono de la cámara, en este caso la que estoy usando ahora, que es la ZB1, como les comenté, la CB1. Entonces, infaltable también. Esto vendría a ser, ¿qué? El transmisor de eso. Así que ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, el transmisorcito de esto. Así es, en combo, ¿verdad? Acá tengo otro sistema inalámbrico también que ya lo hice acá en este canal, el review. Este es el de voz, el WL1, ¿verdad? Ya lo tengo acá en el canal, pueden verlo justamente también acá el review. WL1 de voz. Esto sí es un plug and play. Esto va acá y el otro por la consola. Y listo, ya está, ¿verdad? Lo tengo porque me gusta mucho grabar justamente con esta interfase. Y lo que hago es, bueno, ¿dónde está la guitarra que quiero grabar? Lo pongo acá, tam, y el otro va al otro lado. Y ya empiezo a grabar sin tener todo lo que implica la cantidad de cable y demás dentro de la mochila, ¿verdad? Entonces me facilita bastante. Acá en el medio, justo lo que no pude quitar hace rato. Esto es un pedestal de micrófono, un pequeño pedestal de micrófono. Lo tengo a mano de repente si es que quiero grabar, ya sea el audio, hacer como un podcast, las cosas que hago en TikTok y demás de repente, bueno, utilizo esto. Y acá tengo uno de los micrófonos que, bueno, a mí en la temporada me causó mucha buena impresión y lo tengo ya conmigo siempre, que es el Shure muy importante MV5. O sea, esto también ya hay un review acá en el canal, tienen que verlo. Es un micrófono que para mí me sorprendió bastante, suena hermoso, muy práctico. O sea, de repente hay canciones que la quiere grabar y dijo, ah, este micrófono va a resultar. Bueno, acá tengo los Inears, tengo dos packs de Inears, unos de sol, van a notar que el de sol tiene acá, justamente un sol, detallazo. Bueno, este es el 415 y este es el 515 de Shure. Lo voy a abrir para que lo vean de repente porque yo sé que son curiosos y ahí lo van a tener. Los Inears son auriculares para monitoreo y todo eso. Entonces, esto está muy lindo. Ahí, son los clásicos. Aquí queda este sector de la mochila, esta parte. Vamos a mirar acá. Esto es un packcito de, ¿cómo se dice? De tule, que es como un estuchecito, una cartuchera donde tengo la parte de cables electrónica y todo eso. Es como que van a encontrar los lápices, van a encontrar el pencil, el cargador del watch. Y acá hay un montón de accesorios, ¿verdad? Que pueden ser del disco duro y que puede ser de audio también, ¿verdad? Cable 3.5, o sea, 3.5, que es para el famoso cable de auricular. Ahí lo tienen. Muy bien. Un disco duro, SSD de 2.56, esto me sirve muchísimo, depende para tirar los videos y demás, porque siempre estamos grabando cosas. Adaptadores, chicos, si viven en el ecosistema de Apple, 40.000 adaptadores para todo, ya saben, ya. De 3.5 a USB-C, viceversa, lighting y bla, 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 bla. Ahora vamos a la parte de acá. Bueno, esto es fundamental también, parte esencial del kit de la mochila. Es el iPad Pro, este es el iPad Pro 2020. Es la versión sin M1 todavía, está en la versión que tiene el A5, creo. Es algo que yo lo utilizo muchísimo, lo utilizo para editar videos, lo utilizo para básicamente todo. Bueno, esto es el tecladito del iPad, esto es el Smart Keyboard, como le dicen a la gente en la foto. Esto es de esto, así que bueno, también va acá. De repente si quiero escribir algo de más, no lo uso tanto, hay que ser sinceros en eso. Tengo un cargador portátil de Anker, esto lo compré en el Black Friday de hace 4 años más o menos. Chicos, no saben lo que dura esto. Y tiene para carga infinita, le digo yo, porque eso se carga y es así de grande, pero así de duradero también. Bueno, creo que es todo lo que tengo en la mochila. Por el momento creo que es todo, porque esto es lo que más uso, ¿verdad? Ahí está todo, podrán encontrarlo, miren. Ahí se puede ver, ¿verdad? Está completito todo. Bueno, algo muy importante también es que la cámara, o sea, la ZB1 que estoy usando ahora, también va dentro de la mochila junto con su tripod. Entonces lo que voy a hacer es filmar con esto, a ver, con esto. Voy a filmar para que ustedes vean también entonces el otro lado, no se queden con las ganas. Esto también va dentro de la mochila y es así, miren. Básicamente. Por suerte la ZB1 con el micrófono Rode que está arriba, ¿verdad? Son bastante pequeños, estoy moviéndolo para que lo puedan ver. Lo voy a poner acá. Atiendan esto. Ahí. Para que no se caiga. Bueno, ahí pueden mirarlo. Este kit entonces va dentro de la mochila también, ¿verdad? Esto se separa de esto y esto también se puede quitar. Entonces voy metiendo todo también dentro de la mochila. Básicamente ese sería el kit, ¿verdad? Bueno. Bueno, volvemos a estudio como dicen lo de la TV. Entonces sería todo lo que hay dentro de la mochila. Y le agregaría también de repente todo lo que es la parte de teléfono y demás. Pero eso sabemos que siempre va en el bolsillo. Así que esto es lo que tengo adentro. Esto es mucho de producción de video, mucha producción de audio. Básicamente es en lo que trabajamos y de lo que vivimos. Entonces tenemos que tenerlo de repente organizado de esa forma. Espero te haya gustado este video. A vos apasionado o apasionada de la música. Si te gusta este formato, dejame tu comentario ahí. Y por sobre todo también, ¿qué pensás? Si hay cosas ahí que coincidís conmigo, las tenés también o quisieras tenerla. O de repente me decís, Marcelo, estás teniendo todo eso al pedo. Porque quiero saber tu opinión. La regla de este canal es justamente comentar sin miedo. Y hacelo. Y también deja un like si te gusta el video. Y por sobre todo, te espero en la próxima edición. Nos vemos. Chau. 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 Chau.